Hola, este es un vídeo en el que voy a pedir disculpas a algunos capitalistas o más bien a algunas personas que defienden el capitalismo y que comentan en mis vídeos y que les suelta ahí unos borderillos que te cagas y unas broncas de la hostia y yo es que creo que... yo creo que me equivoco porque así como hay gente que defiende el capitalismo y que me parece una cínica de la hostia y que me toca mucho las narices hay mucha gente que defiende el capitalismo porque a mí me da la impresión de que no entienden bien lo que defienden y veo que es gente que no tiene mala intención y que tiene buen corazón pero que está un poco engañada respecto a qué es el capitalismo y tampoco es de extrañar porque la propaganda desde los medios y desde un montón de... desde las redes y desde todos los lados que recibimos pues defiende eso y entonces es normal que mucha gente piense eso aparte de que haya gente que pueda opinar eso pues sin estar engañada pero esa gente tiene mucha tela porque decir... bueno decir ciertas cosas tiene mucha tela pero yo veo gente que dice por ejemplo ¿cómo puede ser tan malo el capitalismo si la gente que huye de países pobres va a países capitalistas? y hombre... es una idea simplona quizás poco analizada pero tampoco voy a culpar a nadie de... no pensar más allá o no darse cuenta de ciertas cosas porque yo tampoco me daba cuenta de ciertas cosas hasta que alguien me las planteó y aunque sean cosas obvias como... a los 15 años alguien me dijo... bueno alguien me dijo... no es que alguien me lo dijera yo mismo vi y le dije... oye ¿y por qué siempre hacéis empanadas vegetales aquí? entonces me habló de... pues lo de comer animales, el espectismo, la explotación animal y tal y cual y yo no es que fuera un cabrón ni nada parecido antes de eso es que ni se me había pasado por la cabeza y dices... ¿cómo no se te puede pasar por la cabeza? eso de comerte animales o no comerte animales cuando los tienes en tu plato todos los días pues ni se me había pasado por la cabeza es así y supongo que con el tema del capitalismo pues igual ¿no? a mucha gente también le pasará que ni se le pasa por la cabeza que si yo soy un gran terrateniente y tengo... pues unas tierras cultivadas y trabajadas por gente a la que exploto y que vive en la pobreza porque yo exploto el hecho de que esa gente, por ejemplo, viva fuera de mis fincas y viva en la más absoluta miseria y no tenga comida el que esa gente quiera entrar en mis fincas a buscar la comida que ellos mismos cultivan pero que son mis tierras pues eso quiere decir que yo no soy tan malo porque si no esa gente no querría entrar en mi finca digo yo pues el tema es que tú empobreces a esa gente la explotas tú te beneficias de aquello que hay dentro de tus fincas con lo cual comercias o de lo cual comes seguramente comercias y sin embargo a esa gente que explotas no les permites tener acceso a esas mismas cosas que ellos mismos producen y con las cuales tú te enriqueces a base de comerciar con ellas mientras los otros trabajan para ti bien pues el que esa gente quiera entrar en tus fincas a buscar comida no quiere decir que tú seas una persona excelente sino más bien que precisamente has empobrecido a esa gente que ahora se ve obligada a tener que entrar en tu finca a buscar comida porque tú los has empobrecido hasta un punto en el que igual ni siquiera tienen tierras en las que plantar cosas y ni siquiera pueden pagarse las semillas por ejemplo muchas veces o no tienen métodos de regadío que requieren igual un dinero que tú si tienes y por eso puedes regar tu finca y esto pasa con el capitalismo los países capitalistas no son solo los países ricos capitalistas también son los países pobres capitalistas como por ejemplo Brasil no es que sea un país pobre es que hay un porcentaje de la población muy alto que es muy pobre entonces ¿por qué la gente que emigra de Honduras de México de Guatemala de Haití no se va a Brasil o no muchas veces se va a Brasil pues porque aunque sea un país capitalista es poco fácil que tú salgas de la pobreza siendo un inmigrante en un país donde la mayoría de la gente encima es pobre muy pobre entonces los países ricos capitalistas explotan a países capitalistas en los que la gente vive pobremente como por ejemplo en Brasil hay multinacionales estadounidenses que arrasan el Amazonas para hacer sus plantaciones allí sus monocultivos y por ejemplo monocultivos de soja con los cuales de los cuales el 90% se utilizan para alimentar ganado y arrasan allí con lo que hay arrasan con pueblos indígenas arrasan con millones y millones de animales arrasan con montones y montones y montones de hectáreas de bosque y de selva y y claro eso empobrece a mucha gente eso empobrece el lugar eso hace que tierras donde viven pues por ejemplo indígenas en otros sitios lo que hacen es generar sequía generar corrimientos de tierra porque cogen y se cargan todos los árboles talan todos los árboles de una colina por ejemplo que antes sujetaban el suelo y ahora como no hay árboles no los sujetan viene una lluvia torrencial hay una riada y mata a cientos de personas que viven en un poblado allá abajo y que antes no morían entonces también hay gente que antes vivía pues cultivando sus tierras o de muchas maneras sobrevivían tiraban para adelante incluso vivían relativamente bien y que una vez llegan allí pues gente que compra esas tierras que dicen no, no son tuyas estas tierras están a la venta las ponemos a la venta son mías son de esta empresa o esta empresa impone esta fábrica en un lugar en el que tú te ves obligado a trabajar porque han generado una economía a nivel social que te impide a ti poder sobrevivir sin tener que dedicarte a trabajar para esta multinacional que te paga una mierda pero una mierda significa un euro o dos al día que no te dan ni para comer ni para cubrir tus necesidades a nivel médico ni para cubrir tus necesidades a nivel higiénico ni a nivel vivienda mucha gente vive en las propias fábricas porque no tiene dinero para pagarse una vivienda o no le da tiempo siquiera a ir a su casa a trabajar porque tienen jornadas de 12 horas y a veces más entonces claro yo cuando alguien me dice que el capitalismo es el mejor de los sistemas yo le digo eso no me lo digas tú con tu ordenador y tu casa y tu aparato de música y tu cámara de vídeo y tu videoconsola se tiene videoconsolas hoy en día ya no me acuerdo pero y tu teléfono móvil y toda la hostia para saber si el capitalismo es el mejor sistema para el bienestar de las personas habrá que preguntarles quizás a las personas que peor viven debido al capitalismo como toda esa gente de Bangladesh de India de Brasil que vive en unas situaciones de o de semi-esclavitud o de esclavitud muchas veces o esclavizadas por personas que han sido condenadas por esclavizar a gente como es Amancio Ortega tanto en Brasil como en India como en Bangladesh y que algunos consideran que es una persona que ha empezado desde cero y que se ha ido enriqueciendo gracias a su trabajo y dices oye yo a ti no te he visto trabajar por unos euros al día por unas 12 horas al día para nada no te he visto yo crecer gracias a tu esfuerzo eres tú quien está explotando a otra gente y haciéndola trabajar ese tipo de jornadas bueno el tema que a mi si alguien me viene con toda la jeta a decir que este hombre hace muy bien en enriquecerse a base de explotar a otros y de empobrecerlos y de esclavizarlos pues mira cachese la madre no me gusta una mierda pero cuando hay gente que no se ha planteado esto y que piensa pues un razonamiento así un poco simple a mi entender y tantos otros que es si la gente pobre viene a países capitalistas es que el capitalismo mola si no no vendrían aquí bueno lo de antes si yo te empobrezco es normal que tú luego vengas a mis tierras más fértiles o a mi casa más rica o a mi país más rico cuando yo te empobrecido a ti porque es más fácil salir adelante buscarte la vida o lo que sea en un país más rico que en un país más pobre y eso lo he hecho yo y eso lo ha hecho un montón de gente que mucho se queja de que venga el marroquí o de que venga el senegalés o de que venga el polaco pero luego se larga a Alemania a buscarse la vida se larga a Inglaterra como yo a buscarse la vida y a aprovecharme de sus beneficios sociales como me han dicho allí muchos y cuando me quejo me he hecho críticas a la política o a la economía de un país como Inglaterra al que no le quiero ni poner adjetivos me dicen pues si no te gusta vete a tu país es que el tema es que no es que me guste o no me guste el tema es que yo en mi país vivía en la calle ¿sabes? y aquí no vivo en la calle y en mi país yo tenía que dedicarme a robar comida para sobrevivir y aquí lo hago pero no lo necesito tanto entonces pasa eso que es normal que un pobre vaya a un sitio más rico a buscarse la vida eso es y es normal que mucha gente esté confundida con el tema del capitalismo porque nos comemos ese tipo de propaganda todo el tiempo entonces a quienes hacen cierto tipo de comentarios y se comen en rapapolvos por mi parte o comentarios desagradables o borderíos o así les pido disculpas porque no creo que nadie se merezca bueno yo no creo mucho en el concepto de merecer pero no creo apropiado por mi parte el tratar con desprecio o con mala leche o con algo a alguien que realmente tiene buenas intenciones y que simplemente pues piensa que la estrategia para el bienestar de la mayoría es una diferente a la que veo yo hasta luego hasta luego que la verdad y que la verdad